En nuestro país, donde la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción es una prioridad del gobierno, el Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI, organismo adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desempeña un papel importante en la búsqueda de la justicia y progreso para todos los peruanos. En el 2022, el Hospital María Auxiliadora recibió un camión que les permite recoger donaciones del almacén central del Ministerio de Salud. Esto nos permite traer los productos que nos generan más volumen para aquí en el hospital. Lo que hacíamos en tres o cinco viajes con la camioneta, ahora lo podemos hacer en un solo viaje. Y esto facilita también para poder distribuir a todos los servicios a tiempo y así el paciente también se sienta satisfecho con la atención que se le está brindando a las farmacias. Garantizando que la población vulnerable y de escasos recursos tenga acceso a sus servicios. Esto nos ha ayudado bastante para poder dar una atención oportuna, atención de calidad a todos nuestros pacientes del cono sur. De esta manera, sobre cuatro ruedas, la esperanza se transforma en realidad. A nueve horas de Lima, se encuentra ubicado el distrito de Santiago de Quiraguará, en la provincia de Guaitará, región de Huancabelica. Hace un mes, Pronavi le entregó bajo la modalidad de custodia con fines de asignación, una camioneta para mejorar sus servicios en beneficio de 3.500 personas. Es una alegría inmensa, ¿no?, de poder recibir esta unidad en beneficio del distrito de Santiago de Quiraguará. Este vehículo es de uso múltiple para el apoyo social. Lo usamos para fortalecer la seguridad ciudadana. Podemos llegar a los lugares más alejados de la parte del distrito, disminuyendo de esta manera la inseguridad. También recalcar, nos permite usarlo como ambulancia para trasladar a los pacientes al centro de salud, como a las madres gestantes. Actualmente, el Pronavi cuenta con 6.057 bienes en custodia entre vehículos e inmuebles y en la modalidad de asignación de uso temporal han entregado 2.734 bienes a favor de diversas instituciones del Estado. El impacto de las asignaciones, entregas de vehículos e inmuebles se refleja en el rostro de las poblaciones beneficiadas, convirtiéndose en historias de superación, esperanza y éxito, que se logra gracias al poder transformador del Programa Nacional de Bienes Incautados.